¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Camaro no se puede quedar atrás y vamos a ver de qué se trata la propuesta que nos presenten ahora el 16 de mayo, en donde vamos a ver ahora sí a los tres musculosos completamente renovados. Pero algo también muy importante analizar es que justamente este segmento de los autos musculosos estuvo a punto de perderse, estuvo a punto de eliminarse dentro de la propuesta a nivel global. Y es que justamente en el 2008, justamente en el marco de esta gran crisis que vivió la industria automotriz, uno de los requerimientos era hacer vehículos más eficientes, hacer vehículos mucho más apegados a lo que el mercado en ese momento requería. Y fue un requerimiento que no se impusieron las marcas, sino fue un requerimiento que les impuso directamente el gobierno norteamericano para poder entrar al rescate, tanto de General Motors por un lado, como de Chrysler por el otro. Entonces, es más, tan es así que Dodge Viper, pum, fuera, caput, se eliminó la línea de producción, se había dejado de producir este vehículo, ya que era un auto que no reunía ya las características y condiciones que se habían planteado en el rescate. Bueno, la bonanza que hay en el mercado norteamericano y lo que esto representa para el sueño americano, dio oportunidad a que estos autos no desaparecieran o que este segmento no desapareciera en los Estados Unidos. Y al revés, fue un segmento que hoy en día está más vivo que nunca. 707 en el Challenger, falta ver una versión más importante porque hoy vimos la GT350R de 500 caballos que presentó Ford, en este Ford Mustang, un vehículo que está creado en exprofeso para las pistas. Y vamos a ver de qué tamaño será ahora el Cámaro que presentará en el próximo 16 de mayo. Así es, Poncho. Bueno, y de ahí vamos a otro tema y es que llega informe directamente desde la fábrica. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.